¿Qué onda? ¿Cómo estás? Te envío un saludo desde México. ¿A qué aprendes? ¿Por qué aprendes? Esto es Emanuel Asesorías. Suscríbete ya al canal. Hoy toca un video de aritmética. Vamos a ver el tema de racionalización. Este es el ejemplo número uno. Tenemos una fracción y queremos racionalizar. Racionalizar es hacer un procedimiento cuando se tiene una raíz. Como aquí. Entonces, este es el ejemplo. Por ejemplo, primer paso. Colocamos una línea a la derecha. Así. Ese es el primer paso. Colocar una línea y un puntito. Porque se supone multiplicamos. Y vamos a poner tanto arriba en el numerador como en el denominador. Lo que tiene la raíz. ¿Qué tiene la raíz? Esto de abajo. Cuatro y la raíz de tres. Se pone lo mismo. Cuatro y la raíz de tres. Arriba también. Cuatro y raíz de tres. Tanto arriba como abajo. Pero si el ejemplo nos dice sumando. Acá se pone restando. Esto es el conjugado. Y esto es la racionalización. Te lo repito. Este es el ejemplo. Primer paso. Una línea. Y tanto arriba como abajo. Ponemos lo que tenga la raíz. Pero con signo contrario. Ya que tenemos eso, colocamos otra línea. Y fíjate. Vamos a hacer lo siguiente. Ya directo. Paso a pasito. Acá vamos a multiplicar de la siguiente manera. Vamos a multiplicar. Cinco. Por cuatro. Y cinco por cuatro. Nos queda a veinte. Arriba. Sigue el signo de menos. Y ahora multiplicamos lo mismo. Pero el cinco por la raíz. Y cuando tengas un número con raíz. Se queda igual. Cinco por una raíz. Se queda lo mismo pero juntito. Cinco. Raíz de tres. Ya tenemos lo de arriba. Ahora lo de abajo. Pero abajo. Si te das cuenta. Tenemos acá lo mismo. Y acá lo mismo. Entonces se multiplica gemelo por gemelo. Es decir. Así. El mismo por el mismo. Cuatro. Por cuatro. Es lo mismo. Y nos queda dieciséis. Y luego signos. Más por menos. Menos. Y luego lo mismo por lo mismo. Ahora. Será la raíz. Raíz de tres. Por raíz de tres. Pero ya de memoria. Que no se te olvide. Cuando tengas que multiplicar la misma raíz. Por la misma raíz. Se queda lo de adentro. Porque la raíz se elimina con la raíz. Entonces raíz de tres. Por raíz de tres. Se queda el número de adentrito. ¿Quién es el número de adentrito? El tres. Raíz de tres. Por raíz de tres. Es tres. Y ya para terminar. Fíjate. Arriba no podemos restar. No podemos restar un número con una raíz. Se queda igual. Veinte. Menos cinco veces la raíz de tres. Pero abajo sí podemos restar. Dieciséis. Menos tres. Nos da a trece. Esto que estás viendo encerrado en esa nube de color. Es la respuesta. La racionalización para el ejemplo número uno. En este segundo ejemplo. Tenemos dos más raíz de diez. Dividido por siete. Primer paso. Colocamos una línea separado de un puntito de multiplicación. Y entonces decimos. ¿Dónde está la raíz? ¿Arriba o abajo? Pues está arriba. Entonces lo de arriba es lo más importante. Repetimos. Dos. Y la raíz de diez. Arriba y abajo. Dos. Y la raíz de diez. Pero como aquí es positivo. Acá se da negativo. Eso es un binomio conjugado. Para la racionalización. Entonces ubicamos. Vamos a empezar con lo más cortito. Lo de abajo. Que es diferente. Entonces vamos a multiplicar así. Siete por dos. Nos da catorce. Menos. Y ahora. Siete por una raíz. Se queda igual. Es decir. Siete. Con la raíz. De diez. En el numerador. Y ahora multiplicamos arriba. Arriba tenemos lo mismo. Aquí. Y aquí. El dos y el dos. La raíz de diez. Y raíz de diez. Siempre va a suceder eso. Entonces gemelo por gemelo. El dos. Por el dos. Y eso. Nos da. A cuatro. Luego signos más. Por menos. Nos da menos. Y ahora. La raíz. Por la raíz. Lo mismo. Por lo mismo. Raíz de diez. Por raíz de diez. Pero cuando tenga raíz por raíz. Se queda lo de adentro. ¿Y quién está dentro del diez? O de la raíz. Pues el mismo número. El diez. Y terminaremos acá arriba. Restamos. Cuatro. Menos diez. Nos da. Menos seis. Se queda el signo del mayor. A cuatro. Le quitas diez. Seis. Con el signo del mayor. Y abajo. Pues no se puede hacer nada. Se queda igual. Catorce. Menos. El siete. Por la raíz de diez. Porque no podemos restar números. Con una raíz cuadrada. Esto. Es el resultado. Para este segundo ejemplo. Usando la racionalización. En Emanuel Asesoría. Suscríbete ya al canal. Aquí te dejo más videos míos. De mate. Física y química. Estadística. Finanzas y cálculo. Explicados de volada. Para que le entiendas. Paso a pasito. Y en la descripción del video. Te dejo enlaces. Ve y dales click. Para que te redirijan a más videos. Hechos por mí. Y tengas que practicar. Saludos. Y suscríbete a Emanuel Asesorías ya.